Y dice, a la una, a las dos, y a las tres. Que le muerda, que le muerda, que le muerda, que le muerda, a la una, a las dos, y a las tres. Nada, 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 no valió, no valió, esa no valió. Va de nuevo, a la una, a las dos, y a las tres. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Pa' que te cambien. No lo van a revocar, desde el mandalón de Jote, pa' que no voy dando ya. ¡Eso, chalo, chalo, chalo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! I-Le falta una bola Y el carretero ya va Y ahora se va para validationav la I-Y ahora me parece no va Ay que le falta una bola I-Y ahora me dejazar Que me sale Y and Tahoe ha loose la boca De una yOLI Y mir sar I-Y ahora me lo deender Conseguí unless I-Y ahora me 무서ño T daqui sen D-D-D-D-D-D-D-D Que me sabe commento y esos ratones A ver amigos con la tienda, no se les vayan a atasar A avisar a los linteros, que la vengan a sacar Los huevos a los ojos de esa morena Nada más los miro, se me rejucica el alma Para irnos por las calles de Guaguara Para pasearnos y darnos los ojos ¿No te acuerdas de aquellas felices salves? ¿De qué estrechabas? ¿De tus besos olvaso? Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes de verte al lado de otro querer Ahí te va mamacita Y nomás para que te acuerdes, chiquita Y era, es y será la definitiva banda ¡Venme! ¡Puro sacatecas, mi compa! ¡Venme! 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 Mejor primero que me dieran de palazos Antes de verte al lado de otro querer ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Bien esto? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De qué estás jugando el bebé Que estas jugando así ¡ Bonjour! Me enviamos rápidamente al ejército de Hermosillo Los manos de la cumbia presentes esta noche Tomando besitos se llama llevar conmante Los pajaritos llegan a los de Goy Por los que te lleven el disco hoy Siente vivo y dale al día de Hermosillo Toda la gente está pactando el bonito A mi copa Daniel Herrera en salud ¡Van llevando, van llevando, van llevando, van llevando! La otra compadre va a hacer una otra ponquita, la abraza Yo ando bailando por ahí mi copa Esto, un sabrosote, usted lo sabe, usted lo conoce Y lo tiene que bailar sí o sí mi primo dice... ¡Ya llegamos! ¡La cumbia! ¡Gonca! ¡Gracias! 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 ¡Ánimo para zapatearles todos! Ya que estamos aquí en la pista invitando a todos los muñecos de los caballeros a zapatearles esta noche. Pero estamos sinceramente con el baile a ganar a zapatearles con todos ustedes. ¡Arriba, arriba! ¡Salimos en esa corteca de estimuladoros! ¡Ánimo, venga! ¡Venga, venga, zapateamos esta noche! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ánimo, ánimo! ¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar! ¡Hay que moverse en que zapatearles, amorito! ¡Y este momento debe ser una paleta de la cabeza! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos a invitar a toda la gente presente! Damas, señores, señoras ¡A bailar por acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! Yo quiero ser matarile erille Yo quiero una bebé buena parada de matarile Ahorita se la mando pa' que le quiero matarile Aguadete matarile erille erille Aguadete matarile erilleero ¡Ey hola! ¡Ey hola! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo quieres que te quiera? Si tú no te has querido A la deja se te nota El miedo que ya está herido ¿Cómo quieres que te quiera? Si tú no te has querido A la deja se te nota De lo que me hace el lío, de lo que me quiero, de lo que me quieres, feliz ¿Cómo quieres que te diga, si tú nunca me has querido? Cada día se nota, en lo que me hace el lío, de 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 lo que me ¡Suscríbete al canal! 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 a mi lado, para darte una acariciada, cuando venga de regreso, te levanto de pasada. A los tres o cuatro días, el rojero regresó, estuvo en la que arrancó, y por ella preguntó. El señor Márquez le padeció, y es que me explica y reyó, esa joven que usted busca, hace un año que murió. Hace un año en esas fechas, en esas cuervas chocó, se empezó a salir del carro, y un poquito caminó. Y desde entonces se apareció, pero ya sin esperanza, haciendo siempre el esfuerzo, pegar hacia su casa. Y ya con esa me les tiró, esta fue una sola cierta, yo soy el más otro que los, que le dio, traigo a la puerta. Y ya andándome yo paseando, dentro de una tienda a comprar. Y me encontré a Manuelita, y le empecé a enamorar. Venga, pregonde a Manuelita, cuál en la daño se tiene. Voy a cumplir los quince años El dieciséis de septiembre Ay, chamaca batallosa Y era, es, y será La gente que ha vivido Y así lo dejó ¡Léchele! Trae otra vieja, ya se la sabe El plazo que ella me puso Para podernos lanzar Se encontrarán las estrellas Y en la ley y en la mar Dos ojos son las estrellas Dos cuerpos y en la mar Tus hermanos los ladrillos Ya, el ladrillo y el amar Eh, pensaré a Manuelita Eh, yo la habría de rogar Ya, vamos hoy solterito Ya, 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 ya ¿podemos darles ougar? ¡Anda! Dormir, ven y al ojo, después de la cocina y el dolor de la mar Y se come, para mirar, después de la cara y de los años de verdad Y no me asusta el reloj, y de mi mente no te vas La vida es tu poder andar, ya ves todo Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Todos los besos de amor Y ahí hubo la mano Cuando yo bailo caballito Siento que voy a desmayar Quiero bailar la piedra de ti Vuelta y vueltas, vueltas y vueltas Todos los besos de amor En los dormines, en el diálogo En los dormines, en los dormines, en los dormines No sé comer, para mirar Pensando de la cara, y en los dormines, en los dormines En los brazos, en el reloj Y después de no te vas, la vida es pura venta Vuelta y vueltas, vueltas y vueltas Todos los besos de amor ¿Qué pasa aquí más? ¡Qué pasa aquí más! ¡Qué pasa aquí más! ¡Qué pasa aquí más! Eso muchacho, se quedó bien complacido Mi nombre dice la regla de San Antonio, soy la esposa de la gloria y la grosor En California te metí con amorecitos, pero que me hace que me duela el corazón En California quiero ser triste navegante, soy como la vez que te traeré flor y flor Tengo dinero, sé feliz a mi volante, a mi me creyó ni peló por un amor Venimos a San Canteca, sí señor Con los barrios, con los barrios, con los ajenas Y aquí vamos a tomar la diosa, con el deseo Quiero ver, vamos Tengo una zona de cerveza y un asfalto, sin que me toquen un barrio en acordeón Por el santito que familia yo respeto, esa guarita me la llevo en mi camión Ando borracho, pero a mi me importa poco, por estas cosas me tengo mal el corazón Aunque me apague mi corazón a las mujeres, ni no fue ella yo que sea la perdió Aquí no muchacho Decirle que ella le quiere decir Que se muere tu beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le da una rosa Que le hace un que muere en el sol entre mariposas Que la tiene atreído en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está apagando Y que el gozo se está apagando, la pasión se congeló Si ella quisiera decirle, que ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso, que le hace falta una rosa Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Ayer la vi por la calle, miras que feo se siente Después que fui su marido y me cambió De repente me llegó, que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiará mi suerte Ahora que soy hombre rico Y me hizo diferente Piensa regresar conmigo Y en volver, que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Llegué a su boca entrechada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho me amarla Mejor que di media vuelta Tal vez podría perdonarla Al ángel vino por mi casa Que le tendiera la mano Claro que voy a hernarte, porque no soy hombre malo Después que cubre tu herida, luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Traía sus ojos volados, tenía su boca impechada Sentí ganas de abrazarla, y entra en mi pecho mi barra Pero hoy me di media vuelta, tal vez podría perdonarla